Llega el editorial de Fernando Londoño. Una guerra, tampoco una batalla, se gana por el número de muertos del enemigo o por el número de prisioneros. Una guerra se gana y una batalla se ganan por los resultados finales. Medidas en términos de territorio ocupado, en el impacto que produzca, el impacto emocional y psicológico que produzcan las otras tropas, en sus disponibilidades para el avituallamiento y para la preparación de nuevas confrontaciones. Una guerra o una batalla no se mide por la sangre derramada. Por eso es interesante saber, en esta famosa guerra, que así la llaman cuando es una sucesión de actos terroristas y no tiene otra dignidad distinta, cuál es el resultado final de este escándalo con los secuestros de los dos soldados y del señor general Alzatti. Habrá que decir, en primer lugar, que los dos soldados saltaron a la escena simplemente como consecuencia del secuestro del general Alzatti. Esos dos jóvenes estaban olvidados. Si ustedes repasan la literatura periodística del momento, verán que nunca el presidente de la república preguntó por ellos. Nunca lo recordó. Nunca le interesaron. Se volvieron interesantes por razones publicitarias con ocasión del secuestro del señor general Alzatti. Esa es la verdad. Y que no se nos olvide que en esa misma acción en que fueron secuestrados ellos dos, fueron muertos otros dos. ¿Alguno de ustedes ha oído sus nombres? ¿Alguno de ustedes ha visto que la prensa vaya a pedirle declaraciones a sus familiares? Ellos también tienen padres y también tienen hermanos o tienen hijos. Ellos también son miembros de esta familia colombiana. Nadie los recuerda. Nadie. ¿Y los tres heridos? ¿El señor ministro de la defensa habrá ido a visitarlos al hospital militar? ¿Quedaron con lesiones para siempre? ¿Se pudieron recuperar? ¿O se murieron inclusive? ¿Quién sabe de ellos? Nada. El abandono. El olvido. La ausencia total. Porque no son parte de un show. No son parte del espectáculo. Estos otros dos tuvieron la fortuna de ser incluidos en una escena de la que ellos no formaban parte, pero a la que llegaron por casualidad. Pues bien. Hechas estas advertencias, nos preguntamos cuáles son los resultados finales. De esta parte de la contienda entre el gobierno y las Farc. Si es que de contienda se trata y no de una componenda de espaldas a los colombianos para que las Farc finalmente sean triunfadoras y se apoderen del país. Es decir, si no se trata todo de una entrega que Juan Manuel Santos, alias Juampa, está haciendo del país a las Farc. Supongamos, pues, que sea confrontación que ha pasado con ella. Pues, miremos. Las Farc lo que estiman en primer lugar, en primerísimo lugar, es su presencia en el escenario público. Que hablen de ellas y que ellas puedan hablar. Cuando empezaron estos famosos diálogos de paz, las Farc estaban perdidas, literalmente perdidas. ¿Alguien sabía de su existencia? ¿Usted, querido oyente, sabía o recuerda quién era el señor Santrichi, quién el señor Andrés París y quién el señor Grande? ¿Lo recuerda? ¿Sabe por casualidad dónde estaban? No tienen idea, claro, no tienen idea. Nosotros tampoco. Estamos a la mano. Nadie sabía de ellos. Ellos buscan publicidad, presencia, espectáculo. ¿Lo consiguieron? Vaya, si lo consiguieron. El mundo entero se ocupó del secuestro del general Alzate y ahora se preocupa de la liberación de unos soldados. Del secuestro de otros 58 colombianos que han perdido la libertad en este último tiempo. De ellos no habla nadie. Nadie habla. Están en el olvido. ¿Cuántos secuestrados desaparecieron para siempre del radar nacional? Solamente lo tienen en el corazón sus familias. ¿Cuántos otros están perdidos en la selva? Están probablemente muertos hace mucho tiempo. Nadie lo recuerda. Nadie. No cuentan. No existen. Pues bien, desde ese punto de vista publicitario, nada más exitoso que esta sucesión de acontecimientos a los que nos estamos refiriendo. Ganaron las FARC. ¿Qué más? Pues que tuvieron ocasión en medio de todo este espectáculo y de toda esta confusión que se generó. De tomarse la isla de La Gorgona, de asesinar un joven policía, un teniente de la policía, de herir a otros y de destruir el puesto de policía de La Gorgona. ¿Qué se gana con eso? ¿Una posición estratégica? No, decía el general Palomino en esto bastante ingenuo y candoroso. No se pudieron quedar allá mucho tiempo. Hicieron lo que querían. Un gran escándalo para desterrar definitivamente el turismo del Océano Pacífico. Quitándole una de las fuentes de vida primordiales a todos los habitantes de esa región. Nada menos que eso. Perdimos La Gorgona. Perdimos esas bellezas naturales. Eso quedó para siempre sepulto mientras estos diálogos continúan. Raúl de las FARC. Ganancia total y absoluta. ¿Pero las cosas siguen? ¿Cómo que si siguen? ¿Y vaya de qué manera? Para liberar al señor general Alzate es preciso desmovilizar nuestras tropas en el departamento del Chocó. No, las FARC exigen que salgan definitivamente. El ministro de Defensa dice no, que no salen, sino que hacen control de área. Un control que dice su nombre, pero que no obedece eso a ninguna realidad. Lo cierto es que las FARC han tenido despeje. Tanto en Arauca como en el Chocó. ¿Para qué lo usan? Para lo que usan siempre los despejes. Es para pasar armas que tengan dificultad en pasar. Para pasar droga que está acumulada y que necesita ir al océano Atlántico o al Pacífico. Para en Go Fast llegar a la costa atlántica o a la costa pacífica de los Estados Unidos. Y para enriquecerse fabulosamente. Han sido días y días. El de hoy es un día en que las FARC están haciendo lo que les da la gana con el departamento del Chocó. Es decir, con el acceso libre al océano Pacífico y al océano Atlántico. ¿Quién gana? Ganan las FARC. Triunfo total de las FARC. Pero como si esto fuera poco. El presidente Santos sale ayer con una declaración. Según la cual tranquiliza definitivamente a las FARC. Y les entrega el país para que hagan lo que quieran en materia de narcotráfico. El narcotráfico es el combustible que alimenta todas las guerras. Entendámoslo así. El presidente Uribe lo dijo. Y la primera orden que nos impartió a quienes tuvimos el honor de servirlos en esa etapa gloriosa de la vida nacional. Fue combatir el narcotráfico por todos los medios. Porque si el narcotráfico seguía vivo, la patria estaba perdida. ¿Qué dijo el presidente Santos? Como a las FARC les molesta la fumigación. Porque es un instrumento destructivo de sus cultivos. Y eso les retarda su enriquecimiento. Y ese les crea problemas estratégicos muy serios en la movilización de sus recursos gigantescos. Entonces les promete que no volverá a haber fumigación. Tranquilamente. ¿Eso a qué equivale? A entregarle el país al narcotráfico. Es decir, entregarle el país a las FARC. Queremos ver el próximo análisis que se haga con la ayuda de satélites. Sobre cuáles son los sembrados de coca en Colombia. Esto se expandió prodigiosamente. En el Catatumbo. En el Putumayo. En toda la frontera con el Ecuador. En el Pacífico. En el Chocó. Por todas partes. Volvió la coca. Y el presidente les garantiza que de aquí en adelante serán los amos y señores. Porque si no hay fumigación aérea, ¿qué queda? Queda la erradicación manual, que se sabe muy bien que es imposible. Las FARC aprendieron a controlar la fumigación manual. Sembraron de minas los territorios cocaleros. Estratégicamente. Ellos saben dónde están las bombas. Dónde explotan. Los supuestos erradicadores manuales no lo saben. No lo sabe la policía. Vuelan y por eso no hay erradicación manual. En síntesis, Santos le entregó el país al narcotráfico. Ganancia de las FARC, obviamente. ¿Y la que faltaba? Como quien no quiere la cosa y la cosa queriendo, Juan Fernando Cristo. El actual ministro del Interior, que fue hombre de confianza de Ernesto Samper en toda su hazaña. Para ganar unas elecciones con la plata de los narcotraficantes del valle del que forma parte un cierto señor Ignacio Londoño Zavala, quien tiene tantas consideraciones en la Fiscalía General de la Nación, dio unas declaraciones muy ticientes sobre las que no se ha reparado suficientemente. No puede haber paz si no hay participación política de las partes en conflicto. Es decir, de las FARC. Para resumir, no hay paz si no participan en política. Como no pueden participar en política si están en la cárcel, lo que hizo Cristo, el miembro del Comité de Agenda de Samper, el hombre ya entrenado en entregarse a las mafias, ahora sale con el cuento de que hay que darles impunidad plena y total. Porque claro, si están en la cárcel no pueden hacer política, si están en la cárcel no pueden venir al Congreso. De manera que esa es otra cosita. Resultado final. Triunfo total de las FARC. Esta batalla, este episodio del conflicto, termina con un triunfo total de las FARC. Publicidad, notoriedad, reconocimiento, continuación de los diálogos, dominio del Océano Atlántico, dominio del Océano Pacífico, despeje total en Arauca y en Chocó, el que les ha dado la gana, triunfo con las fumigaciones aéreas, triunfo con el tema de la impunidad. Mayores éxitos no ha tenido nadie en una confrontación de esta naturaleza. Las batallas y las guerras no se ganan por el número de muertos ni por la sangre vertida. Se gana por sus resultados y en esta el triunfador único se llaman las FARC. Acaban de escuchar el editorial del doctor Fernando Londoño en la hora de la verdad en Radio Red a las 7 de la mañana, 20 minutos.